Hola a todos, soy el doctor Veller y les cuento que estoy realmente muy preocupado. Hoy en día el mundo está viviendo tres pandemias diferentes. Pandemia de variante Delta, pandemia de la variante Omicron y pandemia de malas noticias, malas ondas o malas vibras, como ustedes la quieran llamar. ¿Saben cuál es la que me preocupa más? La pandemia de malas noticias. Ahora yo les pregunto a ustedes de estas tres pandemias, cuál va a ser la dominante? ¿Cuál va a ser el futuro de la humanidad en términos pandémicos para el 2022? A mí me gusta pensar de manera optimista, pero siempre realista. Y les voy a mostrar a continuación la evidencia científica que sostiene mis argumentos. En este video vas a ver más buenas noticias con los datos que tenemos hasta el momento y con toda la información disponible desde el comienzo de Omicron. Porque una cosa es lo que nosotros podemos ver en las redes sociales, en los videos que se publican y otra cosa es la realidad, lo que ocurre y digamos la experiencia de los médicos que están en la primera línea de defensa luchando contra Omicron. Con Delta ciertamente vimos caos, colapso hospitalario, muertes. Ahora con Omicron, ¿será que va a ocurrir lo mismo o por lo menos con la misma magnitud? Yo sé que hay mucha alarma y mucho estrés circulando en las redes sociales, pero mi mensaje es un poco más tranquilizador. Y hoy les traigo información de último momento y que realmente les va a impresionar, les va a hacer tener otra visión de lo que se está viviendo actualmente. Siempre manteniendo el pie sobre la tierra y tomando las debidas precauciones, obviamente. Pero lo que más me impresiona de todo es la información nueva que existe, los experimentos que se hicieron con Omicron que indican cuál podría ser la gravedad si te llegas a infectar con esta variante, sobre todo cuando se la compara con Delta y con la variante madre ancestral del coronavirus. En los videos anteriores yo les había intentado pasar un poco de mi optimismo, ya que los reportes iniciales en Sudáfrica fueron realmente muy alentadores. La gente se estaba infectando descomunalmente, pero las internaciones por neumonía grave por Omicron no estaban ocurriendo. El perfil de pacientes comenzó a cambiar según las experiencias de nuestros colegas de Sudáfrica. Contaban que habían más camas disponibles para otras patologías, personas con cáncer que estaban abordando algún procedimiento, alguna cirugía, procedimientos obstétricos. Se estaba viviendo un clima diferente y ustedes van a poder ver y escuchar en las redes sociales que en Sudáfrica hay un colapso hospitalario que se está llenando de internados con Omicron. Ahora tienen que saber interpretar todo esto. Yo se los voy a mostrar y no solamente eso. Les voy a dejar los links para que ustedes mismos lean la evidencia disponible. En Sudáfrica, las personas están internando por algún otro motivo y se les detecta de manera incidental Omicron porque se testa a todos los que se internan. Digamos que se están internando con Omicron y no por Omicron. Si ustedes ven los gráficos de Sudáfrica, la mayoría de los que están internados con Omicron no está requiriendo oxígeno y esto es algo totalmente nuevo en la pandemia. Anteriormente, las personas que se internan con un PCR positivo eran porque tenía una neumonía grave. Necesitaban algún tipo de oxígeno o terapia. Esto está cambiando por lo menos en Sudáfrica y con los datos disponibles hasta hoy. Y fíjense, estos son los picos de contagios en las diferentes olas en Sudáfrica con flechas rojas. Les muestro las olas anteriores. Fíjense con la flecha azul. Actualmente con Omicron, como los contagios están disparando descontroladamente. Ahora, qué es lo tranquilizador de todo esto? Al mismo tiempo podemos ver las curvas de internaciones y de muertes en el mismo periodo. Fíjense también en flecha roja allí como las olas anteriores. Los picos de muerte de internaciones se disparaban junto con los contagios. Actualmente allí, con la flecha azul, ustedes van a ver que estas curvas de muerte se mantienen achatadas pese al gran aumento de contagios en Sudáfrica. Si bien es temprano para sacar conclusiones hasta la fecha de hoy, para mí estas son buenas noticias. Hoy ya estamos a más de cuatro semanas de los reportes iniciales de Omicron y yo me sigo manteniendo positivo. Y a continuación les voy a detallar por qué. Fíjense este gráfico hasta el 19 de diciembre en Sudáfrica había aproximadamente 7.950 pacientes internados con PCR positivo. Tengamos en cuenta que actualmente más del 90 por ciento de los casos de COVID-19 o de infección por este virus en Sudáfrica es por Omicron. Entonces podemos deducir que la mayoría de estos pacientes sea por Omicron. Y yo les digo que mirando estos números podemos deducir que tal vez la gran mayoría de estos pacientes se internaron por otro motivo y no por la infección por coronavirus. Fíjense de ese total 6800 pacientes aproximadamente estaban en planta, o sea, no necesitaban mayores cuidados. Al mismo tiempo 580 pacientes aproximadamente estaban en cuidados intermedios y alrededor de 535 estaban en UTI. Si bien esto parecen ser números muy grandes para un país entero como Sudáfrica. Créanme que esto es mucho menor de lo que veíamos en olas anteriores. Ahora recuerden que les había dicho que lo que estaba ocurriendo en Sudáfrica podría pasar en el resto del mundo. A cuatro semanas de los reportes iniciales, los médicos de Sudáfrica continúan manteniendo el optimismo. Hay camas vacías para otras patologías. No se están disparando las muertes como en ondas anteriores. Ahora, cuánto de todo esto podemos extrapolar al resto de los países, como por ejemplo países de Europa, Norteamérica y América Latina. Bueno, tenemos que ser muy cautelosos, pero por suerte ya tenemos datos del resto del mundo. Por ejemplo, Reino Unido. Como ustedes ven en las noticias, se están disparando desproporcionadamente y de manera nunca antes vistas los contagios por Omicron. Y con el transcurrir de los días ya tenemos datos suficientes para decir cuáles son los síntomas principales o predominantes causados por Omicron en esta región del mundo. También tenemos las curvas de internaciones por COVID 19 y se los voy a mostrar a continuación. Pero además de todo esto, les voy a mostrar lo que más me impresionó para poder hacerles este video y es un experimento científico en donde se tomó tejido pulmonar de un paciente vivo y se le inoculó Omicron. Al mismo tiempo se le inoculó variante Delta y el virus ancestral del SARS-CoV-2 y se comparó. ¿Para qué? Para poder ver cuál es la gravedad que podría provocar esta infección. Este estudio incluye la foto del Omicron infectando al pulmón y se los voy a mostrar. Veamos cuál es el panorama actual en Reino Unido, cómo va pintando la cosa. Y les repito lo mismo que les dije en Sudáfrica. Lo que está ocurriendo en Reino Unido podría de alguna forma anticiparnos a lo que va a ocurrir en el resto del mundo. Pero por favor tengan en cuenta lo siguiente. Hablar de Omicron en este momento es como caminar descalzo sobre cáscaras de huevo. Tenemos que tener mucho cuidado de lo que decimos y de cómo interpretamos estos datos. Todo lo que les traigo a continuación es lo que se está viviendo hasta la fecha de publicación este video. No sabemos si después esto va a cambiar o se va a mantener igual. Yo quiero ser optimista. Estos son los datos publicados por el Departamento de Estadísticas y Salud Diaria de Reino Unido. Es verdad que ellos han superado todos los récords de contagios y de infecciones desde el comienzo de la pandemia. Más de 78 mil 600 casos confirmados de COVID 19 en Reino Unido el 15 de diciembre. Pero qué pasa con las muertes y las internaciones? Se están disparando de la misma forma. Bueno, yo les digo lo siguiente. Las muertes y las internaciones se están manteniendo estables por el momento. Fíjense, estas son las curvas de aumento de casos de COVID 19 en Reino Unido. Realmente hay un aumento importante en el número. Ahora compárenlo con la curva de internaciones en el mismo período. Fíjense cómo se mantiene achatado. Nos está disparando de la misma forma, al igual que los casos de muerte. Fíjense aquí en este gráfico. Aún es temprano para sacar conclusiones definitivas, pero esperemos que se mantenga de esta forma. También tenemos información suficiente para decirles cuáles son los principales síntomas de Omicron reportados en Reino Unido. Fíjense, coriza o secreción nasal, dolor de cabeza leve a moderado, fatiga que puede ser moderada o severa, estornudos y dolor de garganta. Qué es esto? Es un resfriado. Es muy parecido a lo que fue reportado inicialmente en Sudáfrica al comienzo de los brotes de Omicron. La diferencia es que Sudáfrica reportó mayor cantidad de casos de dolor muscular generalizado. Todavía no entendemos por qué se está reportando más eso en Sudáfrica que en Reino Unido. Ahora presten atención que esto es la clave para entender lo que nos lo que nos puede ocurrir si nos infectamos con Omicron. Cómo eran los síntomas reportados previamente al inicio de la pandemia con la variante madre? Digamos fiebre muchas veces así arriba de 38 y medio, tos, bastante tos seca o con expectoración, pérdida de olfato y de paladar y además en un porcentaje importante de los casos falta de aire disnea. Lo que yo les dije de Omicron es que está provocando más síntomas de resfriado. Lo que les acabé de decir de la variante ancestral, la variante madre parece ser más una neumonía. Cómo podemos comprobar esto? Bueno, con el experimento que les voy a mostrar a continuación. Aquí les muestro el primer estudio científico hecho en tejido pulmonar de ser humano que nos muestra cómo o digamos qué ocurre cuando Omicron lo infecta. Fue hecho en Hong Kong. Lo que se hizo fue lo siguiente. Se tomó tejido pulmonar de un paciente. Quizá fue obtenido por otro motivo, por ejemplo, para la realización de una biopsia y en vez de descartar ese material, se lo utilizó para hacer este experimento. Se tomó tejido tanto del pulmón, o sea, a donde están los alvéolos pulmonares, donde ocurre el intercambio gaseoso. El oxígeno pasa a nuestra a nuestros vasos sanguíneos y también se tomó tejido bronquial de los bronquios, de la vía respiratoria más grande. Al mismo tiempo se cultivó Omicron variante Delta y también la variante ancestral y se infectó ambos tejidos, el tejido bronquial y el tejido pulmonar, los alvéolos. Se esperó durante 24 horas y después se comparó qué virus infectaba más y en qué parte de nuestro sistema respiratorio. Lo que se vio es lo siguiente. Acá en el tejido bronquial Omicron infectó 70 veces más rápido que la variante Delta y la variante original. O sea, Omicron fue muy eficiente para provocar una bronquitis. Por otro lado, en el tejido pulmonar, donde ocurre la neumonía Omicron fue 10 veces menos eficiente que la variante Delta y que la variante original para replicarse en esta parte del sistema respiratorio. Omicron 10 veces menos. O sea, esto podría ser un indicador de que Omicron es menos eficiente para provocar una neumonía cuando se lo compara con Delta y con la variante ancestral. Esto yo lo veo como buenas noticias, pero comparto la opinión de la y la conclusión de quienes realizaron este estudio. Recuerden, estamos caminando sobre cáscaras de huevo. Hay que ser muy cuidadoso con lo que decimos y cómo se interpreta. Si ustedes recuerdan de videos anteriores de COVID-19, yo les había dicho que la gravedad, la severidad de la infección no depende solamente de cuánto el virus se replica. Depende también de la respuesta inmune que nuestro organismo genera contra ese virus. La mayoría de los pacientes graves se mueren porque tienen una tormenta de citoquina o un estado hiperinflamatorio. Ahora tenemos datos de Omicron y la tormenta de citoquinas. Bueno, en uno de los videos que les publiqué anteriormente, yo les había mostrado como yo les había mostrado una de las principales hipótesis del surgimiento de Omicron. Digamos cómo nació este virus. Lo que habíamos visto, según el estudio científico publicado, es que tal vez en Sudáfrica o quizás en alguna otra parte del mundo hubo una coinfección. Omicron infectó en el mismo momento que lo hizo el virus del resfriado a una persona inmunosuprimida, tal vez con HIV. No lo sabemos aún. En este momento, Omicron obtuvo parte del material genético del virus del resfriado y lo incorporó a su material. Quizás sea por esto que nuestro sistema inmunológico no reacciona de manera tan grave o con esta tormenta de citoquinas cuando las personas infectan con Omicron. El virus está más adaptado a nosotros. Y juntando con este experimento y también con los datos que tenemos de Sudáfrica, del Reino Unido, al parecer Omicron está aprendiendo cómo causar una enfermedad más leve, más de las vías respiratorias, incluso de las vías respiratorias superiores, nasofaringe como un resfriado, y está desaprendiendo o olvidándose, digamos, de cómo causar una neumonía. Acá en este estudio muestran la foto de Omicron infectando el tejido bronquial. Fíjense allí con la flecha amarilla. Lo que se hizo básicamente en este estudio es seguir los postulados de Koch demostrando la existencia de un virus y cómo este virus produce esta enfermedad. Pero bueno, por ahora hipótesis, por ahora experimental, pero yo clasifico esto como buenas noticias. Ahora, cuál es el futuro de la pandemia? Esto lo vamos a saber en las próximas semanas. Lo importante es entender lo siguiente. Incluso si fuese un virus con menor severidad, si se llega a diseminar masivamente en la población, un pequeño porcentaje de casos graves en un gran número de infectados puede ser desastroso. Entonces no debemos bajar las defensas. Debemos continuar cuidándonos usando máscara, manteniendo el distanciamiento y utilizando todas las armas que tengamos disponibles en el arsenal para eliminar al coronavirus. La mejor de las armas hasta el momento es la vacunación. Nosotros sabemos que Omicron infecta a vacunados con dos dosis. Ahora, la tercera dosis parece ser protectora. Según Pfizer, la tercera dosis o la dosis de refuerzo neutraliza el virus de manera muy eficiente, al igual que lo hacen dos dosis con la variante ancestral. Tanto en Sudáfrica como en Reino Unido, la mayoría de las internaciones continúan siendo no vacunados. Entonces el mensaje es el siguiente. No nos alarmemos. Podemos tranquilizarnos. Siempre tenemos que estar preparados para lo peor, pero mantener el optimismo, pensar que tal vez pueda llegar a ocurrir lo mejor. Un saludo muy grande desde mi rincón del mundo. Por favor, dejame tu comentario, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Esto nos ayuda mucho a seguir creciendo.